Cambiamos de tema. Aficionado a la bici, burgaler, residente en Las Merindades. Diego Andrés participará el próximo en otoño en una de las pruebas ciclistas más duras del mundo. Es la Power Run Madrid-Lisboa con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Autismo Burgos. Y además está aquí con nosotros, Diego. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo ha surgido toda esta idea. Sois usuarios de Autismo Burgos, de Las Merindades. Desde hace tiempo tienes una pequeña con Autismo. Sí. Mi hija mayor fue diagnosticada en el 2010. Y bueno, pues desde entonces hemos sido usuarios y seguimos siendo de los servicios que presta Autismo Burgos. En un principio, bueno, éramos los únicos en Las Merindades y teníamos que venir a Burgos una vez por semana. Pues con el tiempo han ido surgiendo más casos, más diagnósticos de niños en Las Merindades y nos han puesto allí una delegación y actualmente somos nueve familias. Bueno, esto también habrá supuesto un salto grande, ¿no? Para vosotros el hecho de no desplazaros, ¿no? Tenéis una hora larga hasta Burgos. Por supuesto, era una hora larga, que era venir casi con la comida en la boca, que la niña tendría disposición de trabajar y luego otra hora y media de vuelta a Medina. Claro, eso en invierno también. Entonces, el haber tenido, el tener allí ya una delegación, pues es un alivio muy grande. Y ahora te has, por supuesto, un reto, ¿no? Sí. Un reto además... Con mayúsculas. Muy fuerte, ¿no? Vas a asistir a una prueba de 774 kilómetros desde Madrid a Lisboa en tan solo 54 horas, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste esta Power Rad? La Power Rad consiste, es una carrera sin paradas. Se sale desde Madrid el viernes 30 de septiembre a las 12 del mediodía y hay que llegar a Lisboa antes de las 6 de la tarde del domingo. Se anda por el monte, por senderos, pistas, caminos, de día y de noche, sin escalas. Esa es, únicamente, pues el tiempo que podamos utilizar en las estaciones de avituallamiento, pues para comer, descansar un poco, estar con nuestra familia y que nos animen y enseguida montarnos otra vez a la bici para continuar. ¿Y estás preparado para esto? Sí, llevo ya desde principios de año, vamos, fue como una promesa de año nuevo empezar a prepararme bien duro para esta prueba. ¿Cuántos años llevas tú siendo aficionado a la bici? Pues 20 años llevo practicándola y asistiendo a pruebas, maratones y marchas populares sobre 16. 16 años, aunque nada de este estilo, ¿no? Nada parecido. Yo he estado en el provincial de Burgos y bueno, ahí la mayor distancia pues suele ser 70 kilómetros, pero nada comparado con estos 774. ¿Qué es lo más difícil de esta prueba? Pues la mentalidad, la mentalidad. El hecho psicológico de estar ahí día, noche, el cansancio que se va acumulando y el sueño. Pues claro, no hay que quedarse dormido encima de la bici porque te puede estar el trastazo y arruinar todo el esfuerzo que trae consigo esta prueba y todos los meses anteriores. Claro, esto es totalmente un reto porque claro, hay que hacer más de 170 kilómetros, ¿no? Sin parar. Sin parar. Claro, ni dormir, ese cansancio a lo mejor es el miedo, ¿no? Que nos estás transmitiendo que puedes llegar a tener, ¿no? A lo mejor quedarte dormido. Sí, sí, ese es el gran miedo que tengo, quedarme dormido encima de la bici y tener un accidente serio. Pero bueno, poquito a poco iré preparando desde mediados de agosto, levantándome y pronto por las mañanas iré a entrenar para ir reduciendo paulatinamente las horas de sueño. ¿Cómo te estás preparando ya para ello? Todavía no he empezado. ¿Hasta verano? Hasta verano, porque me gusta mucho echar la siesta, cosas tenemos. Diego, ¿qué opina tu familia? Me anima, me anima mucho. Tengo un gran apoyo en ellos. No vas a hacer esto en solitario, ¿no? A pesar de que estés tú solo en la bici, creo que tu familia va a ir contigo en el vehículo. Sí, tenemos un vehículo de apoyo y en él irá mi familia, apoyándome en todo momento y con ellos me rendiré en las estaciones de avituallamiento para estar con ellos y que me animen. Y animarles yo a ellos también porque es una pariza buena también para ellos. ¿Conoces a alguien cercano que lo haya hecho? Sí, tengo compañeros del circuito provincial que también lo han realizado, lo han finalizado y me están animando mucho. Bueno, te darán algún consejo, ¿no? Sí. El objetivo es recaudar fondos, ¿no? Como hemos dicho al principio, para Autismo Burgos. ¿Cuál es el propósito que te has planteado? Pues el propósito que me han propuesto es intentar recaudar 7.500 euros con el fin de financiar el último proyecto en el que está embarcada la asociación. Este proyecto se llama BB Miradas y se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional sobre el Autismo y tiene el visto bueno del Ministerio de Sanidad y está aprobado en Consejo de Ministros a finales del año pasado. Consiste este proyecto en la adquisición por parte del Autismo Burgos de una máquina que ha estado en modo experimental en Estados Unidos y que está dando unos resultados fantásticos, es traerla, adquirirla e instalarla en el hospital de Burgos a modo de piloto. Este proyecto sería un plan piloto a nivel nacional e incluso me atrevería a decir que a nivel europeo. ¿Y qué significa esta nueva tecnología? Esta tecnología lo que supone es avanzar muchísimo en la detección prematura del autismo. De forma que si ahora los síntomas a través de los cuales se diagnostica el autismo en niños se suelen dar sobre los dos años y medio, tres años, de esta otra forma se puede detectar en bebés de seis meses. Diagnóstico precoz, ¿no? Diagnóstico precoz. Y claro, se podría actuar con terapias tempranas para favorecer la aparición del lenguaje, la aparición de déficits en el desarrollo cognitivo que los niños de dos años y medio van arrastrando. Bueno, esto es un esfuerzo grande para ti, pero con una recompensa muy bonita, ¿no? La que nos estás diciendo. Estás para ello con distintos patrocinios, ¿no? Distinto dinero también que te está aportando, ¿no? Marcas, cuéntanos un poco cómo va ese tema. He registrado este reto en una página de crowdfunding, es www.migaamiga.com y allí pues todo el que desee colaborar con esta causa puede acceder a mi reto y realizar patrocinio de una etapa, aportaciones voluntarias, mensajes de voz, de ánimo, mensajes de ánimo en escritas en una camiseta. ¿Y cómo van esas aportaciones? Pues va bien, va bien, va muy bien. Bueno, la verdad, ¿qué va a significar esto para ti? Ya no solo para la asociación, para Autismo, para tu familia, sino para ti personalmente. Personalmente va a ser, fuera parte del reto deportivo, va a ser el hecho de ayudarles a la asociación pues en este gran proyecto que hay, una forma también de agradecerles todo el trabajo que ellos hacen por nosotros, de intentar llegar a todas las personas que están diagnosticadas en la provincia, no dejar a nadie de lao, ni en las ciudades, ni en el medio rural. ¿Cuántas horas de entrenamiento te has propuesto para esto? Pues de momento estoy haciendo sobre dos, tres horas todos los días, algún día suelo fallar, pero bueno, ya en verano empezaré ya con recorridos mucho más largos, con mayor intensidad, porque ahora de momento lo que estoy haciendo es coger fondo, coger fondo, esto hasta ahora, hasta mediados de abril, y llevo ya medio mes pues un poco cogiendo potencia. Entonces más adelante ya empezaré con series de fuerza y recorridos ya mucho más duros y más largos. ¿Cómo os está ayudando a vosotros también la asociación, Diego? Desde la asociación nos están ayudando enormemente, están difundiendo el reto a través de redes sociales, con otras asociaciones de España y muy agradecidos. ¿Qué os ha aportado para vuestra familia, sobre todo para tu pequeña, sus terapias? Pues una mejora increíble en la calidad de vida. Ya el hecho de no tener que andar subiendo burgos una vez por semana, tener allí la terapia una persona especializada, con todos los servicios que ello conlleva de ocio, recreo, interacción con el colegio, es un alivio y una gran ayuda. Pues Diego, te deseamos mucha suerte a este aficionado de la bicicleta de montaña que intentará, y por lo menos así te lo has propuesto, conseguirlo, este reto para recaudar fondos para la Asociación Autismo Burgos. Gracias de verdad por habernos acompañado, te seguiremos de cerca. Muchas gracias a vosotros.